Luego del incremento del precio del pollo en Atlixco, comerciantes de este pueblo mágico señalaron la disminución del costo que va de un peso a los 50 centavos, sin embargo, se espera un alza en temporada de cuaresma. Mira, ahorita toda la semana estuvo bajando, no es mucho, ¿no? Baja como de un peso, 50 centavos diarios, pero ahorita que empieza lo de la temporada de cuaresma, sube mucho. ¿Sube cuánto? ¿El doble? No, no el doble, pero sí, a diferencia de treinta y tantos, pasa a cuarenta y tantos, ¿no? A como unos 10 pesos, 15. ¿Se podría decir que temporada alta ya comienza en miércoles de ceniza hasta...? Hasta terminar, que es lo de jueves, viernes, sábado y domingo. Y luego, de momento, una semanita más. Luz Ramírez indicó que, aunque es pequeña comerciante, le va bien en las ventas y que afortunadamente aún deja ganancias el vender pollo. Está bien, fíjate que a pesar de que, pues, soy comercio pequeño, a diferencia del centro, pero está bien, ¿por qué? Porque se diferencia en qué es peso exacto, es pollo fresco y, la verdad, pues, es de buena calidad. Luz, ¿y sí conviene comprar pollos? ¿Así te deja ganancias o ya no es como antes? Fíjate que sí, la verdad es que a veces, bueno, de momento suelo hacer otras cosas laborales, pero la gente es muy fiel, se puede decir así. Y sí, la verdad, sí, sí costea. Es buen negocio. ¿Cuál es la pieza que la gente más busca? Pechuga y de ahí va variando, pierna y muslo. ¿Sabes qué es por temporadas? Porque a veces se vende más la pechuga o a veces más la maciza, que es pierna y muslo. Supongo que en temporada de sembrina la gente buscará más la pechuga. Pechuga o pollo entero. La comerciante invitó a toda la ciudadanía tlixquense a que se acerquen a la Quince Norte, número uno, a comprar pollo fresco de calidad y, sobre todo, con buenos precios. Ok, mira, ofrezco lo que es pollo fresco. Los horarios son de 7 de la mañana a 4 de la tarde. A veces se termina más temprano. Estamos ubicados acá en Quince Norte, número uno, a un costado del Parque de la Soledad. Con información e imágenes de Luis Castillo para STV Puebla.